No podemos actuar sobre aquello que no se mide ni se valora. Bajo esta premisa, en Comunidad Mujer nos propusimos una tarea urgente. Reconocer el trabajo doméstico de cuidados no remunerado como una actividad productiva que aporta al desarrollo del país. En marzo de 2020 presentamos el primer estudio que estimó el valor económico de las tareas que se hacen al interior del hogar en Chile y que en ese momento correspondía al 22% del PIB, incluso mucho más que la minería. Cifra permitió revelar la realidad de millones de mujeres que siguen haciendo un aporte tangible con su trabajo invisible y por el que muchas veces pierden oportunidades laborales de autonomía económica. Además, permite generar políticas públicas para dar respuesta a estas necesidades. Gracias al impacto público de este informe, en 2021 el Banco Central replicó el ejercicio de Comunidad Mujer y entregó una cifra actualizada. En el año 2020, las labores domésticas no remuneradas representaron el 26% del PIB. Para profundizar esta discusión, publicamos un estudio con evidencia internacional sobre iniciativas y políticas públicas implementadas en distintos países del mundo que buscan reconocer las labores de cuidado en distintos contextos sociales, políticos y económicos. Es hora de que el reconocimiento de estas labores se traduzca a políticas públicas concretas.